O ya la hicimos, que era como de snowboarding. Oh no, era de estos. Combate estratégico con trampas. Oh dios. Necesitamos fuego. A ver, que nos ponen aquí. Siempre se me olvida pillar las cosas. Flechas, pero nada de fuego. Y bombas tampoco. Baterías, creo que tenemos cuatro. Igual si me la tanqueo a lo maldito pro. Y os reventamos y ya está. Toma, hombre. Ah, bueno, me lo he cargado. Perfecto. Vale, ahora con esto que nos han dado, deberíamos potenciar esto. Con la fusión. Ahí está. Y ya empezamos a hacer algo. Vale, aquí había una trampa, ¿no? Había que pegarle una flecha a eso. ¿Y luego qué? ¿Qué se quema con esto? Esta hierba y ya está. Si lo que hay que hacer es pillar bombas. Bueno, nos pillaron. Pues toma. One shot. Bueno, al final lo de las trampas me lo estoy pasando un poco por el forro. Ojo. No. Bueno, no pega mucho. Eso sí, tanqueará a su puta madre. Como lo llevo, crack. Que me sueltas. Otra vaina de estas. Así que vamos a cambiar de arma. Vamos a sacar esto. Voy a poner esto que pega más. Al final estoy haciendo el santuario mal. Pero bueno. Ostras. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, había que hacer eso. Ay, Dios mío. Sale mal, sale mal. ¿Cómo rompo eso? No puedo. Me van a matar. ¿En serio? Ojo, que tiene ataque giratorio el man. Mierda. Cague. Cague. Me van a matar. Que no tengo bombas ni nada para reventarlo. Hago así y a tomar por culo. No. Ha sido muy mala idea, de hecho. Le tenía al lado. Cague que flipas. Cague que flipas. A ver. Que si, esto ya lo hemos leído. Por favor. Necesitamos otra strat. El caso es que hay barriles. Pero ¿cómo detono los barriles? Sin tener bombas, por ejemplo. Bueno, ni le voy a pegar flechazos. Palazo, palazo. Y palazo. Dame cosas de zona. Ay, pero esto es una mierda, ¿no? Tres de ataque, ya ves tú. A ver. No. Este tenía bastante vida, ¿no? Esa es. Pero nos daba lo potente, ¿no? Este. Cuerno de golem. Ahora empezamos a pegar. Vale, aquí debería hacer la del ninja. Vale, sale mal, sale mal. No pasa nada. Oye. Eso no para, ¿o qué? ¿Cómo rompo esto? No puedo. Me tiran piedras. Vuelvanse aquí. La técnica de las termópilas. Ay, me están tirando piedras. Dos por uno. Perfecto. Dios mío, lo que pega. Vale, hay que atraerlos. Y ahora con esto. Ay, de mío. Ya imagino, si no, no tuviese notificado a YouTube. A ver, man. Esto no se puede romper, ¿eh? Es un chiste. Ya, sí. Ya, sí. Ya, sí. Ya, sí. No hay que jugar los juegos el día de salida. Pero bueno, en el momento en el que te lo compres, pues ya sabes que tienes un juego para meses. Por eso digo, hay que saber invertir en videojuegos. Luego pasa lo que pasa. La gente se gasta 50 euros en un juego que dura 8 horas, la historia principal. Y dicen, joder, pues lo vendo. Y dicen, no, hombre, no. Para eso no te lo compres. Claro, hoy en día no se puede alquilar juegos. Esa es otra. Si se pudiesen alquilar todo ese tipo de juegos indie de duración de 3 o 4 horas, la gente los alquilaría. Pero claro, no les interesa. Porque no ganan dinero así, obviamente. Porque no ganan dinero así, obviamente.